Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa, guau, 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 guau. Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa, guau, 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 sonríe, ma, 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 ma. Diamantito Buscar el mar Contar solo un bote Poder trepar la cima De ese monte Sobre volar Un mundo impactante Y encontrar en la mina Diamante Vamos ladremos Vamos ladremos Yo no pido Demasiado Para esta navidad Navidad, navidad Hoy es navidad Es un día de alegría Y felicidad Movimiento perruno Diversión entre tus patas Movimiento perruno No hay crack que está a tu lado Guau 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 Yo lo que quiero es Yo quiero dormir Nunca despertar Estar junto a ti En un sueño sin fin Volver a jugar Una vez más Extraño a morir Porque ya no está Es hora de ponerse en acción Para cumplir su transición Y no dejarnos llevar Por el miedo Del amor y la amistad De esta gran comunidad Sonríe más y con valor Salta al ruedo Ven a celebrar Que lo hemos logrado El botón de diamantito Gracias por ayudar Nuestra participado Aportando tu granito Salta a morir A buscar diamante El botón de diamantito No conformar Con lo que hay delante Aportando tu granito Mi corazón Esta parte Esa parte Esa parte Esa parte Enciende Cuerza Cierta 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 Sabes que no tengo dinero Pues aquí yo me despido Diamantito Quiero picar tu lindo oreo Diamantito Extraer toda tu mena Con mi pico Y estar cheto Pa' vencer al enemigo Diamantito Pica 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 No mines más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Ve a dormir Estará bien No mines más No hay nada que puedas hacer Espera al amanecer No me se van a comer No mines más Fue tu final El bien siempre vence al mal Con valor Sé que es frustrante Tener metas Si tú no sueñas No tendrás que aguantar Pesadillas otra vez más Solo hay algo que me importa Y es hacerte feliz Por eso haré que tú no sueñes más Empieza a estar un voz Te busca cañar con un estante Y afuera lo es importante Como el oro y el diamante Quiero que sonrías Más, más, más Te descansarás en paz Paz, 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 paz Quiero que sonrías Más, más, más Tener más Tener más Que te descansar Más, 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 más Y encontrar Un lámina El diamante Ya no se unirá Más, más, más Abantándote Chocolaté con almendras Chocolaté con almendras